Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en Huehuetenango, Guatemala, con el arquitecto Rafael. Arquitecto, muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias. Estamos muy contentos de estar por acá conociendo su arquitectura. Muchas gracias. Por favor, platíquenos, ¿dónde nos encontramos? Un poquito del contexto. Muchas gracias. Pues nos encontramos en la ciudad de Huehuetenango, específicamente en los alrededores de la ciudad. Entonces, pues muy contento por haber desarrollado este proyecto. Es la residencia de Oaxaca. La verdad es que muy contento porque es una propiedad dividida en tres hermanos. Entonces, hicimos la división del área del terreno en tres partes iguales para que todos los hermanos tuvieran la misma área de tierra para construir sus viviendas. Pues iniciamos con la primera residencia. Tienen el mismo acceso y yo dividí el ingreso a las tres unidades por medio de una rotonda. Entonces, nosotros ingresamos vehicularmente, accedemos a una rotonda en donde nos da el acceso a las tres propiedades. De acuerdo, de acuerdo. Interesante. Entonces, pasemos adelante. Claro que sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Ah, buenísimo. Entonces, como te comentaba, arquitecto, esta es la primera propiedad, la segunda y la tercera propiedad distribuidas en esta rotonda. Entonces, aquí tenemos acceso a la primera, la segunda y la tercera y tenemos este redondel para, pues, que se... Y algo que yo quería hacer era que hubiera un elemento icónico aquí en el redondel. Yo le decía a ellos, miren, podemos hacer una fuente donde tengamos agua, vegetación. Ellos optaron por darle vegetación. Entonces, tenemos un elemento principal que atrae la atención de todo el visitante, ¿verdad? Claro. ¿Cómo desarrollas el radio de giro? ¿Cómo lo diseñas? ¿Cuál es la lógica? Sí, bueno, iniciamos, arquitecto, pues, con darle el radio de giro para un vehículo compacto, para que tenga el radio de giro cómodo, para que pueda darle todo el... ¿Qué dimensiones tenemos? Tenemos un radio de 4 metros. Ok. Tenemos un radio de 4 metros y tenemos una rodadura de calle de 4 metros. Entonces, con eso logro una rodadura, pues, ideal para un carro pequeño. Ahora, si, pues, ya viene una camioneta o un carro más grande, pues, ya tendrá que darle un par de movimientos... De movimientos más. ...para que pueda, este, darle el uso debido a la rotonda. Pero está muy bien. Entonces, son 4 y 4. 4 y 4. Excelente. Así es. Excelente. Entonces, pues, básicamente, esta que es la primera residencia, algo importante que yo quería hacer y desarrollar en esta vivienda, primer lugar que funcione con todas las necesidades que ellos me pidieron, era el juego de volúmenes. Yo quería que en la fachada se viera y sintiéramos ese juego de volúmenes. Cómo se desprende un elemento, cómo parte otro elemento, este elemento vertical que me parte la fachada, pero de alguna manera se integra de una manera muy agradable. Este voladizo que lo tengo de concreto, pues, ahí el ingeniero se lució conmigo. Porque, bueno, déjenme decirles que este es un trabajo en conjunto con ingeniería. Entonces, aquí tenemos también un experto en ingeniería, en estructuras, que me ayudó al diseño de la casa. Y el estacionamiento para tres vehículos era algo que me exigía el cliente y que era un reto a resolver. Porque tenemos aquí nueve metros de luz en donde tenemos unas vigas que nos logran cargar todo el segundo nivel y no tenemos ninguna columna al centro. Entonces, se vuelve un parqueo bastante cómodo. Entonces, pues, ese fue uno de los retos que nosotros logramos resolver juntamente con el ingeniero. Entonces, y como ven, el voladizo este del ingreso principal, ese, pues, es un elemento bien elegante a la fachada de la residencia. Y, pues, nos da un juego de volumen muy interesante para la residencia. Y la entrada, ¿verdad? La enmarca. Sí, enmarca la entrada. Otro elemento que realizamos en esta es de que la entrada se ve flotada en un marco de vidrio. No sé si lo logramos captar ahí en la cámara. Claro. Que se ve flotada. Entonces, es un elemento muy elegante y que nos da la bienvenida a lo que es el área social de la residencia. Y como les decía, uno de los elementos principales que yo quería generar en esta casa es de que al momento de abrir y que sea el primer encuentro a la residencia, recibirnos con esta doble altura que la tenemos bien iluminada, un espacio, pues, muy agradable. Y es las gradas que generamos y realizamos en esta vivienda. Las tengo flotadas porque quería dar esa sensación de que estamos flotando, de muy moderno. Y tenemos este muro de doble altura con acabado de concreto expuesto en lo que le da el carácter este que yo le quería dar a la residencia. Una residencia muy elegante, muy moderna y con acabados de primera calidad. Excelente. ¿Qué estamos viendo de recubrimientos? Porcelanatos. Tenemos porcelanatos en todo el piso del primer nivel. Bueno, del primer nivel es un porcelanato formato 6120 que nos da esa elegancia. Aquí tenemos un acabado de concreto expuesto, una marca que vende ya el acabado del concreto expuesto. ¿Qué marca es? Corev. 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 Entonces es la pasta que ya te venden y pues básicamente nosotros en obra lo que tenemos que hacer es hacer la base del muro. Aquí le llamamos el repello. La primera enlucida del muro. Luego alisamos, damos un acabado de alisado, no sé cómo le llaman en México. Sí, 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 más afinado. Afinado. Y posteriormente ya que esté bien afinado, venimos y colocamos por último la capa de este producto. O sea que lleva tres capas para lograr el acabado. Y se ve muy parejo, ¿verdad? Sí. Muy genio. Entonces, y eso es uno de los elementos muy importantes que nosotros debemos de lograr para lograr este acabado. Es que si te das cuenta, yo vine y dividí en cuadros este elemento, esta fachada, con unos elementos que acá se llaman batientes U. Son de aluminio, son de aluminio, que están bebidos aquí y con esto en el muro. Y con esto yo generé la distribución o el diseño, hicimos el diseño de los cuadros. ¿Con qué objetivo? Cuando aplicas este elemento, este acabado, tiene que ser a una sola mano. Tiene que ser a una sola mano y con las condiciones del ambiente ideales. Si yo lo aplico, es increíble porque ya me pasó. Si yo lo aplico al mediodía y lo aplico en la noche, cambian la textura. Ponle, ¿quiero hacer una reparación en esto? Imposible. Tengo que demoler todo el cuadro y volverlo a resenar de nuevo. No puedo hacer reparaciones por las condiciones del ambiente que no se vuelven a repetir. Entonces queda la mancha. Sí, 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 el parche. Entonces otro de los elementos importantes que yo te comentaba es las gradas. Las gradas yo las quería dar, quería dar esa sensación de un elemento de madera homogéneo que fuera el que estuviera colocado en la grada. Más sin embargo, si yo colocaba y la forraba de madera, por muy tratada, por muy buena madera que sea, por muy tratada que sea, en estos ambientes, me refiero a esta área que es rural, donde los zapatos vienen con piedritas, con mucha tierra. La madera en un año ya está desgastada, ya tiene esas rayadas y esas hendiduras. Entonces vine y conseguí un porcelanato imitación madera, pero en una sola pieza, para que me diera esa sensación de madera. Entonces fue un elemento que logramos en esta residencia y que le da esa sensación y el objetivo que yo quería, que fuera un elemento de madera sólido. Excelente. ¿Y cómo está construido? ¿El escalón es concreto armado o es acero? Sí, 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 es concreto armado. Estas fueron de concreto armado. Y te cuento, fíjate que aquí lleva una viga, una viga atravesada aquí en toda la pared y de ahí sale la estructura, todo el hierro y se arma. Y ya lo fundes es de concreto armado. Más sin embargo, aquí pasó algo muy curioso, que cambiamos el acabado, como te comentaba, de porcelanato. Lo íbamos a forrar de madera y lo cambiamos por las características que te comentaba, los cambiaba por porcelanato. Entonces engrosó mucho el acabado. Entonces se me cerró mucho el espacio entre cada grada. Ya, entonces, ¿qué fue lo que sucedió en esta residencia? Por la parte de abajo ya no pude forrarlo de madera, ya no pude forrarlo con este porcelanato. ¿Para que no te engrosara más? Sí, no me engrosaba más. Pero al final del día, cuando nosotros estamos ya aquí en el interior de la vivienda, te puedes dar cuenta de que no lo percibimos. Entonces logramos el objetivo que deseábamos desde el inicio, que se vieran esos elementos de madera sólida. Excelente. Y qué buena amplitud y luz tienes aquí, ¿verdad? Esos domos están ventilados, ¿verdad? Exactamente. Tengo todos los domos, los tengo ventilados. Aquí le llamamos ventilación en sifón. No sé cómo le llamamos ahí en México. Sí, entonces los tengo ventilados y algo que me impacta de esta residencia es de que con las dobles alturas y la altura que le dimos entre cada piso, no necesitamos aire acondicionado, no necesitamos nada. Es una casa súper fresca en cualquier época del año. Excelente. ¿Qué altura tenemos aquí de piso a techo, entonces? Aquí de piso a techo tenemos siete metros. ¿Siete metros? Siete metros. O sea, los entrepisos son de tres metros más de dos. Exactamente. ¿Qué? Exactamente. Buenísimo. Entonces, como te comentaba, nosotros ingresamos, nos gozamos las gradas y me gozo este puente. Si te das cuenta, tengo un puente en el área privada y lo que hice fue delimitar del área privada. Delimité el dormitorio y la sala familiar de los hijos y me traje de este lado a los padres, o sea, a los propietarios de la residencia. Entonces, los tengo totalmente aislados dentro del área privada. Entonces, eso me da una privacidad increíble en la residencia. Excelente. Y entonces, se distribuye. Aquí en la planta baja, ¿qué tenemos? Tenemos habitaciones. Sí, mira, en la planta baja, nosotros, pues acá venimos, aquí tenemos la oficina del propietario y aquí tenemos un dormitorio de visitas. Me comentaba el propietario de la residencia que sus papás ya son grandes, no viven aquí en Huehuetenango. Y me dijo, mira, Rafa, el día de mañana mis papás se vienen a vivir a Huehuetenango y quiero que tengan una habitación amplia con su baño privado, su walking closet. Entonces, generamos en la planta baja un dormitorio, pues básicamente principal, pero por el momento, pues no está ocupado, es de visitas. Y la oficina, el baño, lo tengo, lo tengo acá. Este espacio está genial. Mira, y algo que a mí me gusta mucho es en el baño. Aquí tengo un tocador, pues impresionante, y el inodoro lo tengo en la parte de atrás de la puerta. ¿Por qué? Porque le genera una privacidad, siendo el baño de visitas, le genera una privacidad independiente a este ambiente. Claro, abres la puerta y no ves el sanitario. Y no ves nunca el sanitario, sí. Ah, muy bien. Interesante la taza, ¿eh? Sí. ¿Listo de estas? Mira que... Con el sistema de... Exacto. Bajas aquí. Exactamente. Ok, ok, ok. Y va a empotrar en el muro, no... Está flotada. Está flotada, ¿verdad? Ok. Buenísimo. Y aquí está ventilando hacia un patio. Está ventilando hacia el garage, hacia donde tenemos los vehículos. Claro. Excelente. Entonces aquí tengo también... A todos jóvenes. Buenísimo. Sí, algo que yo también quería en esta casa realizar era el juego de iluminaciones, jugar con iluminaciones indirectas. Entonces, bueno, estamos de día, pero no vemos. Y te das cuenta que en la cocina tengo una iluminación indirecta, las lámparas. Entonces, yo le decía a los propietarios de la residencia, una cena romántica, aquí va a ser un show porque tenemos una luz tan linda para generar ese ambiente. Muy suave. Sí, muy suave. Y mira, estamos, como te comentaba, aquí tenemos la torre de horno, la refri. En la isla tenemos la estufa para acá cocinar. Y aquí vengo e ingreso a mi área de servicio. Entonces, por eso te decía que me encantó la manera en la que logramos resolver los tres ejes principales de la residencia. El servicio, el área social y la privada. Los tengo, pero bien delimitados y no tengo cruce de circulación entre ellos. Entonces, pues acá... Ah, claro. O sea, tienes este flujo de la cuchera. Sin interrumpir. No interrumpo a nadie, sí. Entonces, ponle que aquí tengo lavandería. Acá tengo lavandería. Patio de servicio. Ok. Sí. Vimos mucho estos lavaderos. Sí. Ok. Con su patio detendido. Ajá. Excelente. Sí. Acá... Este lo tengo como a la cena. Pues aún no se ha... No han puesto los muebles porque ahorita estamos en proceso. Pero aquí tengo la alacena. En México no sé cómo le llaman. Sí, sí, sí. A la cena. Sí, a la cena. Vamos a cerrar acá. Aquí tengo una pequeña bodega para guardar cosas de la edad, etcétera, etcétera. Y la bodega y el dormitorio de servicio. Ok. Entonces, con su baño privado. Acá nosotros... Ponle que aquí estamos en la cochera. Entonces, viene la señora con las cosas del súper y todo. Entra a la cena, a la cocina. Y es una... Sí, una decoración muy cómoda. Muy cómoda. No tienes que atravesar toda la casa. Nada, nada, nada. Buenísimo. Entonces... Me gusta mucho la cocina. ¿Cómo haces esta T? ¿Verdad? Es... Mira... La parrilla en la isla. Y luego sube un poquito la barra. Y es muy cómodo. Y fíjate que estás acá. Y la verdad es que te disfrutas la... El ambiente y la reunión acá. Mira, cuando acabamos de terminar la residencia, viene y me invita al propietario a que celebremos de que logramos terminar la residencia. Y mira, aquí estaban cocinando unos aperitivos súper. Este ambiente se llevó el premio número uno de la casa. Esa es la casa, sí. ¿Y qué dimensión tiene? Mira, esta cocina está en 4 por 5 metros. Ok. Son 20 metros cuadrados. 4 por 5. Perfectísimo. Entonces, y aquí comunicamos con el área social, como te comentaba. Que el área social es un espectáculo. Es un show porque venís y acá no solo te gozas esa sensación de la doble altura, te gozas el puente, el barandal de vidrio que tenemos de la sala familiar. Y realmente, si te das cuenta, el elemento de concreto lo enmarqué, lo envolví, da la vuelta. Entonces, es una sensación increíble la que generamos en este área social, en este ambiente. Como si fuera un bloque de concreto completo. Que se ve imponente y muy sobre. Pero la verdad es que me encanta. Me encanta cómo logramos ese acabado. Excelente. Y luego la concatenación, ¿verdad? Esta relación que hay entre la planta baja y la planta alta es muy agradable. Es muy agradable. Y mira, otro de los... Se siente muy amplio. Otro de los elementos que me encantaron, que logramos resolver con el ingeniero estructural, es de que todas las vigas y columnas de la casa, vigas las peraltamos hacia arriba, son vigas peraltadas hacia arriba. Todos los elementos, ponle, este elemento es una columna, es una columna como tal. Todo esto está fundida de concreto armado. Entonces, la estructura la logré prácticamente, básicamente la escondí. Entonces, aquí tú no tienes ningún elemento que interfiera con esa... Con esa limpieza del espacio. Esa limpieza que se logró en esta residencia. Sí, tal cual. Se ve muy, muy agradable todo esto. Y muy generoso, ¿verdad? Cinco metros, me decías, o seis. Esto tiene cinco metros de ancho por ocho metros de largo. Entonces, tenemos una amplitud bárbara para este elemento. ¿Qué tipo de ventanería utilizan ustedes? Fíjate que en esta residencia, pues, el objetivo era que nosotros lo utilizáramos ahora, no sé cómo lo llaman en México, pero aluminio euro, ese era el objetivo. Pero los costos ahí nos afectaron un poco, entonces utilizamos PVC. ¿Es PVC? Es PVC, es PVC. Pues, la verdad es que está muy agradable, se integra a la vivienda. A la arquitectura. Y la verdad es que puedes tener acá los ambientes totalmente abiertos y como podemos sentir en ese momento, la circulación del aire aquí es fenomenal. Es fenomenal. ¿Y tiene alguna película de protección solar? Fíjate que tiene una película de protección solar, ya que el poniente nos queda en este sentido. Entonces, por la tarde, pues, sí. Aparte que tenemos una pérgola ahí que también nos hace falta ponerle esa película. Siempre ingresaba por la tarde, cinco o seis de la tarde, ingresaba mucho el sol. Entonces, pues, le pusimos esa película para que no dañara el paro protección UV, ¿verdad? Perfecto. Pues, esto está muy bien. Esta comunicación está excelente. Es una casa llena de luz, llena de vida. Entonces, quiero que... Vamos arriba. Vamos a conocer a Arno porque eso nos va a gustar más. Fíjate, ¿cuánto medirá este distribuidor de ancho? ¿Unos cuatro metros? Este tiene cuatro metros. Tiene cuatro metros de ancho. Y aquí, pues, nos falta un poco de decoración, pero... Pero es el espacio. Es el espacio el que hay que disfrutar. Sí, es que sí se ven los siete metros de altura libres. La escala era muy sólida. No se mueve. Para nada. Nada se mueve. Este es el segundo show de la casa. Buenísimo. No, vean qué buena sala. Entonces, uno de los... Uno de los requerimientos de los propietarios era... Rafa, mi sala familiar sí la quiero grande. Sí la quiero amplia. Porque realmente nosotros sí disfrutamos de ese tiempo que es muy importante. Esa convivencia familiar. Entonces, nosotros sí realmente lo utilizamos bastante. Entonces, por favor, que la sala familiar sea realmente amplia. Entonces, generamos este ambiente que lo que me encanta es de que tenemos esa comunicación con el resto de la vivienda. El puente aquí se siente increíble. Es decir, la sensación del puente se siente pues muy agradable. Y como les comentaba hace un momento, aquí separo el dormitorio de los hijos y con el puente divido el dormitorio de los propietarios. Entonces, les genera una privacidad increíble. Que seguro te lo agradecen. Ah, me lo agradecen. Y vengan a conocerlo. El puente medirá como un metro ochenta, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Algo que, es anécdota. Vinieron los abuelos de la casa, de los propietarios. Y dice la abuelita, no, todavía no teníamos el vidrio templado en las manos. Ah, ok. Entonces, pasar por el puente le daba miedo. Y me decían, no, yo de aquí no paso. Pero ya, con el, con tener ya el vidrio templado y los pasamanos, pues ya, se siente esa seguridad en el aeropuente. Ah, no solamente estaba en el puro tubo. Sí, no, no había nada. Ah, no había nada. Cuando estábamos en obra. Ok, ok. Entonces, no se animaba a pasar por el puente. Sí, es que sí te da vértigo. Tiene muy buena altura. Genial. Guau, mira. Y esto me lo agradecen los propietarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!